Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Fíjese si estamos capacitados para gobernar que ganamos las elecciones. O sea, que eso es muy importante, no se lo olvide nunca. Voy a la pregunta concreta. ¿Qué opinión le merece a la Consejería de Sanidad la campaña Azúcar? Te dejo. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señoría, mire, a la Junta de Castilla y León lo que le interesa es la vida. A través, por supuesto, de un consumo responsable, de un consumo moderado, de unos hábitos saludables en el consumo de cualquier producto y, por supuesto, del azúcar. Pero también nos interesa la vida de nuestro mundo rural, la vida de nuestros pueblos y, por eso, apostamos por un sector tan importante para nuestra comunidad, para Castilla y León, como es este sector de la remolacha y su transformación en azúcar. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. ¿Ya ha dimitido la consejera de Sanidad o es usted el portavoz ahora de Sanidad? Porque esto, la verdad, que es difícil de entender cuando la pregunta es muy concreta y muy concisa a la Consejería de Sanidad. Pero, bueno, como ya va siendo tónica en estos plenos el PP, de la mano del señor de la Hoz, solo presenta iniciativas para confrontar, no para dar solución a los problemas. Aunque sí que es verdad que nos valió en el pleno pasado para saber el cambio de postura de Ciudadanos del 16 al 20. Esta es una pregunta dirigida a la consejera de Sanidad. ¿No se atreve usted a responder? ¿Estaba usted en cuenta de la propuesta de no de ley planteada por el PP en el pleno pasado y por eso prefiere hoy la callada por respuesta? Yo no tengo ningún problema en debatir con usted, señor consejero, pero si hubiera sabido que era usted el que no me iba a responder, aparte de la descortesía parlamentaria, perdón, yo le hubiera preguntado a usted, señor consejero, por qué su grupo votó en cuenta de ayudas al sector del vacuno la semana pasada en una comisión y después, al día siguiente, usted las exigía al Gobierno de España. Pero, en fin, en el pleno pasado discutíamos la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a la subida del IVA de las bebidas azucaradas en los establecimientos comerciales contra la campaña del Ministerio del Consumo y el Azúcar Mata, campaña en la que nosotros tampoco estamos a favor porque nos parece exagerada. Y los antecedentes de esta proposición de ley dicen que los refrescos solo aportan el 2,1% del total de las calorías diarias que ingieren los españoles y, por ello, no se tiene que castigar de tomar estos alimentos cuando puede formar parte de una dieta equilibrada. Señora consejera de Sanidad, ¿comparte usted esta teoría? Usted ya sabemos que sí, señor consejero, pero usted, señora Casado, ¿qué prefiero los argumentos del señor Casado, del señor Castaño del 16 o los del 20? El manifiesto promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural llega a afirmar que nos oponemos a denomizar sin argumentos contrastados y consistentes cualquier alimento, incluido el azúcar. ¿Comparte usted, señora consejera, este argumento? Usted, señor consejero, ya sabemos que sí. ¿Os alinea más con la campaña que su Departamento de Sanidad comparte en el que dice que el exceso del azúcar tiene tres veces más riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares o incrementar el riesgo de la obesidad o la diabetes? Ya que, responde usted, señor consejero, el ITACIL mide lo que dice. La ciencia deberá ser la base de las decisiones políticas que puedan tener repercusión en la salud de los ciudadanos. Y respóndame a eso. El consumo medio en España es de 94 gramos al día cuando la O nos dice que el 50 o si fuera el 25, pues sería mejor. ¿Usted comparte lo que dice el Manifiesto Nacional en cuanto a estas medidas, señora consejera? Que, por cierto, solamente lo firmaron las consejerías, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con Madrid y Murcia como buenos productores de remolacha. Creo que no se puede, y ya termino, señor presidente, hacernos caer en esa diatriba que quiere el Partido Popular de contraponer la salud y la economía. La salud va de la mano de la economía y la economía de la mano de la salud. Dejen ya en paz a los agricultores y a los ganaderos que ellos producen remolacha, no producen azúcar. Y crea, señora consejera, si usted no ha sido capaz de dimitir, perdón, no ha sido capaz de contestar hoy, es mejor que dimita y que no siga siendo la títere del señor Higier y del señor Mañueco. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Mire, señor Cepa, esa campaña a la que usted se refiere y por la que usted pregunta a este Gobierno es una campaña, como bien sabe, del Ministerio de Consumo, no es una campaña del Ministerio de Sanidad, que ha sido repicada y nada más que eso por distintos departamentos de sanidad de distintas comunidades autónomas, como bien sabe usted, y que se incluye dentro de la estrategia NAOS, la estrategia de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Estrategia, estrategia NAOS, que como bien sabe, señor Cepa, es una estrategia que nosotros desde la Junta de Castilla y León defendemos sin lugar a dudas sin paliativos. Lo tenemos súper claro que es una estrategia en la cual tenemos que trabajar. La Junta de Castilla y León no ha participado en esa campaña. Lo que sí tenemos que hacer, entre todos, señor Cepa, es mandar a los ciudadanos mensajes que no sean erróneos, mensajes que no sean contradictorios. Y por ello, y siguiendo además lo que usted aquí nos señaló en la enmienda de la proposición no de ley, tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, está trabajando precisamente en una campaña que hable de consumo moderado, que hable de hábitos saludables, que hable en definitiva de consumo responsable. En eso estamos trabajando en este momento e inmediatamente la pondremos en marcha. Pero mire, usted sabe perfectamente que el Gobierno de España está incidiendo de manera errónea en un sector que es fundamental en Castilla y León, como es el de la azúcar y la remolacha. A través de una campaña perniciosa, como es la de decir que el azúcar mata, que es una campaña, como bien sabe usted, una campaña totalmente infumable e injusta y además queriendo subir el IVA de las bebidas azucaradas pasando del 10 al 21%. Y estamos a tiempo, porque hoy ha acabado el plazo o acaba el plazo para las enmiendas al presupuesto general del Estado. Y estamos a tiempo de que eso se elimine. Porque mire, lo único que pretende es un afán meramente recaudatorio. 340 millones de euros, lo que supone el 18% de la pretendida subida que está buscando el Gobierno de España con los presupuestos del Estado de este año. Mire, es lo único que pretende con esto el Gobierno de España. El Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo, ha dicho que no debe de incidir en ese tipo de impuestos el Gobierno de España porque afecta a las rentas más bajas. Y yo digo más, que afecta a todos y cada uno de los castellanos y loneses porque ante todo y sobre todo somos mundo rural. Usted apoyó, y yo se lo alabo, la proposición no de ley que presentó el Grupo Popular aquí en el pasado pleno. Solo le voy a decir una cosa, lo único que pretendemos es que el Gobierno de España no nos amargue la vida. Nada más. Gracias.